Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Vamos a hablar de las alianzas, si tenemos alianzas convenientes o alianzas que no convienen, alianzas correctas o alianzas incorrectas en nuestras vidas. Por favor predispone tu corazón, decirle Señor predispone mi corazón. Amén hermanos, porque si es que tomas este mensaje de una manera positiva, pensando en vos más que en los demás, repito, pensando en vos más que en los demás, poniendo la lupa sobre tu corazón, y no el telescopio para tratar de pondear a quien le encaja esta palabra, en verdad vas a salir bendecido hoy. Entonces, decirle al Señor predispone mi corazón. Vamos a la carta a los corintios, si, vamos a desarrollarlo en base a lo que Pablo le escribe en su segunda carta a los corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 18, si, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús, no os unáis, no hagas alianzas, si, no os unáis en yugo desigual, no hagas alianzas con los incrédulos. Vamos a entender qué quiere decir yugo desigual, o alianzas incorrectas. ¿Por qué? Y comienza a esbozarse preguntas que van a ser fundamentales para la línea, para el bosquejo de esta predicación. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Decir un poco conmigo, yo soy la morada de Dios. ¿Estás entendiendo tu declaración? Repito, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entre el templo de Dios, ustedes, y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, hermanos. Cuando dice salid en medio de ellos, estamos hablando de separarnos. ¿Separarnos de qué? ¿Alejarnos de qué? Este contexto de las Sagradas Escrituras muchas veces se utiliza solamente en relación a la alianza, y no digo solamente, pero tal vez se pone más énfasis en relación a la alianza que hacemos matrimonial. Los seres humanos no un hay en yugo desigual. Básicamente dice, no te vayas a casar con una persona que no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero es mucho más amplio que eso. Y si ustedes se fijan ahí cuando dice, yo seré para ellos padres y estos me serán hijos, esto está queriendo decir que aquí Dios, termina diciendo el Todopoderoso, quiere manifestarse a través de su descendencia. ¿En qué contexto? No contaminarnos. ¿Con qué? Con el pecado. ¿Y qué es pecado? Lo que la palabra de Dios, la ley demanda diciendo, no lo harás. Y no acertar los principios de Dios, errar el blanco, es vivir en el pecado. Dios tiene un plan para tu vida. Según este contexto, su plan es que hagas alianza en tu corazón, en tu mente, en tu estilo de vivir, sola y exclusivamente con Él. Y eso debería afectar todo el resto, incluyendo el matrimonio. Pero nosotros vemos que la vida de los creyentes no están separadas del pecado. Y cuando digo creyentes, tal vez tendría que hacer el gesto así, ¿verdad? Ta, ta, entre comillas. Porque la Biblia dice, el apóstol Juan lo enseña en su primera carta, que todos los que hemos creído en Cristo nacemos de nuevo y nuestra esencia espiritual, nuestra naturaleza espiritual, que es por medio de la palabra y del Espíritu Santo, no peca. Por eso no podemos vivir en la práctica del pecado. Una cosa es tropezar, una cosa es tener un traspiés, pero otra cosa es vivir tropezando o tal vez vivir arrastrado. La separación del mal es fundamental para tener una verdadera y genuina alianza con Dios. Por eso a mucha gente le cuesta cantar, le parece música religiosa. Porque su corazón no está en alianza con Dios. Por eso a mucha gente le cuesta leer y su mente no está predispuesta. Porque no tiene alianza con Dios. Y si no tiene alianza con Dios, no hay un reino intermedio. Jesús dijo, el que no está conmigo, nos dijo es neutral. El que no está conmigo, en contra mía está. Porque el que nos junta, desparrama. Para tener una alianza genuina con Dios, hay que estar literalmente sin alianzas con el pecado. Vuelvo a decir, hay tropiezos. Pero otra cosa es tener alianza con la mentira y vivir de la mentira. La separación del mal es fundamental para experimentar una verdadera unión con Dios. Una unión genuina con Dios es estar separado de la inmoralidad de este mundo. Sí, pastor, yo ya le soy fiel a mi esposa. De vez en cuando, bueno, no tan de vez en cuando, casi día por medio, bueno, voy a ser sincero, todos los días miro pornografía. El Señor dijo, el que mirando, codiciando, su principio moral está corrompido. Es cuestión que se dé la oportunidad, porque en su corazón ya adulteró. Es cuestión que se dé la oportunidad para que se manifieste lo que está adentro, lo que uno ya ha aceptado. Alianzas con una expectativa de experimentar placer observando por intención sexual a alguien que no es su cónyuge. ¿A quién prometió? En alianza, fidelidad. Bueno, pero yo soy soltero. Te estás guardando para el día que te entregues. O vos querés que llegue alguien que hizo alianza por aquí, alianza por allá, y cientos de alianzas y llegó todo abollado a la... Suena feo, ¿verdad? Pero llegó todo abollado al corazón para no decir otra cosa. Nadie quiere un vehículo todo chocado. ¿Por qué querríamos un corazón que hizo alianza con la inmoralidad? Para que nos acompañe el resto de nuestras vidas y para que nos acompañe para criar nuestros hijos. Pero sin embargo, miramos todavía de esa manera lo que decimos ser creyentes, de una manera atractiva, gente inmoral. Vamos a profundizar un poquito más en relación a esto. Quiero hacer énfasis en esta expresión. La separación del mal es fundamental para una genuina alianza de tu corazón con el corazón de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en alianza con Dios, en ese mismo instante se generó un divorcio con Satanás. Porque Pablo dice en la Carta de los Efesios cosas en las cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Un tiempo que se manifestaba por la alianza que teníamos con el error y por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Pero después venimos a participar de la naturaleza divina y podemos estar otra vez allá. no nos engañemos. Esas son religiones. Pero nosotros no tenemos una mera religión. Nosotros tenemos una alianza eterna que se hizo por medio de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? Hermanos queridos tener una alianza con Dios es estar separado de la inmoralidad y del pecado espiritual. ¿Qué es el pecado espiritual? Todo aquello que es contrario a Jesucristo. A su justicia. A su palabra. Si vos tenés alianza con la palabra de Dios tenés alianza con el Dios que la inspiró. Si vos tenés alianza con la palabra de Dios tenés alianza con Jesucristo porque Él es la palabra encarnada. Si vos tenés alianza con Dios estoy queriendo decir tu vida se tiene que parecer a Jesús. Así de sencillo. Y no tiene que ser algo cargoso, pesado, imposible porque si no pues Jesús dijo de una manera equivocada mi yugo es fácil y ligera mi carga. Más bien tenemos que decir que nos falta humildad y obediencia porque Él dijo aprendan de mí. Soy manso obediente ¿verdad? Y humilde me humillo y hallaréis descanso para vuestro corazón. La gente que no tiene alianza con Dios tiene falsa paz y va a venir un tiempo donde se va a proponer paz y seguridad pero lo que le está esperando a esa gente que espera paz y seguridad sin tener alianza con Jesucristo es gran calamidad es lo que dice la Biblia. y la gente construye sus castillos de naipe como solemos decir ¿vieron? cuando se hacen así los naipe se van poniendo que cualquier soplido me refiero a las pruebas de la vida desnuda que son frágiles pero yo no veo en medio de las escrituras hombres de Dios frágiles si tropiezan y Dios se encarga de demostrar que son hombres pero hombres de Dios porque en medio de su tropiezo Dios los sacude de la alianza con el error y los pone en pie y todos terminan diciendo a Él sea la gloria tu alianza con Dios es para que Él sea glorificado y a partir de ahí tenés que ver toda forma de alianza que haces toda forma de alianza que haces en esa línea de la razón de tu existir le glorifica a Dios esta alianza me separa del pecado y me mantiene en comunión con Él porque si no me mantiene en comunión con Dios la alianza que estoy haciendo es una alianza incorrecta y se va a manifestar ¿saben cómo? con el pecado que nos va a esclavizar en el Antiguo Testamento una de las principales razones por la que Dios castigaba a su pueblo por ejemplo el exilio a Siria a Babilonia fue la necedad de Israel de querer hacer alianza con los pueblos idólatras juntar sus vidas es decir su estilo de vida con estas naciones que tenían deidades falsas y vez tras vez Dios los castigaba yo les voy a pedir que lean pero en su casa les voy a dar como tarea pero en serio no lean así nomás si van a ayunar ese día ayunen levántense consagren a Dios y después antes de cerrar el ayuno a las 6 de la tarde antes de comer oren y lean después ahí ese aquí el capítulo 23 no es así nomás hermano en el Nuevo Testamento Dios ordena y sigue ordenando que nos separemos de la idolatría en este contexto ya no hay judíos ni griegos ya no hay libres ni esclavos no tiene nada que ver si es hombre o mujer en este contexto se llama literalmente a la contaminación espiritual que se ejerce con el pecado es como que de repente comencemos a traer basura acá y cagamos con mucho respeto hay gente que vive en ese lugar pero con mucho respeto pero grafica y las sagradas escrituras nos avalan cuando el Señor habla del infierno en referencia a un lugar que era un vertedero para hacer una comparación entonces me habilita hacer esta comparación se cierra Cateura y comienzan a traer acá la basura y se comienza a amontonar y comienza a gusanarse todo esto y la pestilencia vas a poder estar acá concentrado en adoración pero nuestro interior es literalmente así de inmundo por eso no podemos cantar y no me refiero meramente a las canciones acá tu vida tiene que ser una canción de alianza afuera afuera lo que necesitan ver y vamos a mirarlo vamos a mirar por qué tenemos que tener alianza y por qué es necesario que se vea nuestra alianza afuera de estas cuatro paredes de este salón auditorio Juan capítulo 17 van conmigo ahí por favor voy a ver si tengo mi bosquejo así lo agarro rápido ya Juan capítulo 17 versículo le leo el 15 y el 16 no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad pero qué pasa si comenzamos a barrer la basura limpiamos desinfectamos volvemos a pulir acá verdad el parquet del púlpito es igual como cuando comienza a entrar la palabra en tu corazón Dios no quiere que vos salgas del mundo lo que no quieres es que hagas alianzas con el pecado que contaminan el templo de Dios el cual sos vos no es que va a venir un plato volador y nos va a llevar a todos en un lugar así exclusivo porque así se sucede en la sexta que se van y viven todos en un lugar ahí porque ellos son los únicos que tienen la salvación no padre no te pido que los saques del mundo voy a dar para frasear un poco quiero que saques el mundo de sus corazones eso es lo que quiero esa es la oración del Señor quiero que se note que tienen alianza conmigo porque yo los quiero levantar yo le quiero dar victoria donde otros no las pueden conseguir quiero que se note que soy el todopoderoso que se note que son mis hijos mis hijas pero en verdad confiamos en el Señor para consagrarle todo lo que somos incluye lo que poseemos porque hoy en día la gente cree que es algo por lo que tiene ya es al revés lo que sos santifica lo que tenés lo que tenés es un complemento que evidencia tu madurez porque si no lo que tenés si no tenés alianza con Dios se vuelve en tu esclavitud y eso es vivir conforme al mundo teniendo versículos bíblicos en la cabeza pero nunca asentados en el corazón Padre no te pido que lo saques del mundo hermanos queridos Dios quiere que en medio de la iglesia salgan las personas en medio de nuestras reuniones sean echadas las personas que no se arrepienten la única forma de tener alianza con el Salvador repito Salvador significa que si hay un Salvador necesita ser salvado porque yo no necesito de que es lo que me van a salvar yo no tengo ningún peligro es más no estoy aprisionado de nada no decían eso los fariseos hijos de Abraham somos no somos esclavos de nadie Jesús le dijo muy simplemente se nota que no son hijos de Abraham por sus vidas por lo que hacen se oponen a mí me quieren matar decía Jesús en la carta de los Corintios capítulo 15 perdón capítulo 5 les leo el versículo primera carta versículo 9 del capítulo 5 lean esto o he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o los ladrones o con los idólatras pues de tal modo sería necesario que venga el platillo volador y lo saque de este mundo más bien o escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano yo soy cristiano no sé cristiano Ronaldo que se puede jugar fútbol pero no te veo en las ligas del Señor con ninguno que llamándose hermano atiendan bien lo que va a decir acá esta gente que dice ser de Cristo pero practica la fornicación es avaro idólatra malediciente borracho ladrón con estos falsos cristianos ni aún comáis porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿no juzgáis vosotros a los que están convirtiendo cateura lo de adentro? estoy parafraseando un poco ¿sí? con el hilo de lo que estamos enseñando dice porque a los que están afuera Dios los juzgará pero a la iglesia es nuestra responsabilidad como partes del templo de Dios y dice quitad a ese perverso de entre vosotros hermanos no entienden que un poco de levadura leuda toda la masa dice el Señor cuando comienza a infectarse una parte del cuerpo nadie dice vamos a dejar nomás esta parte o mejor amputémosle se te infectó un dedo no sé te entró una espina y eso se infectó la fiebre comienza a agarrar todo el cuerpo y se agarra una septicemia hubieron septicemias pecados corporativos que el Señor ha juzgado en relación a las iglesias pueden ver eso en el libro Apocalipsis no nos va a dar el tiempo vamos a enfocarnos simplemente ahora en este contexto para entender que la gente que tiene alianza con el mundo alevosamente ¿este contexto cuál es? es el contexto donde había esta persona a la cual el Espíritu Santo juzga por medio de su siervo Pablo era una persona que estaba en un fornicación tenía una relación de incesto estaba teniendo sexo con su madrastra con la mujer de su papá Pablo decía ni la gente que no cree en Jesús no vive ese estilo de vida quitada de ese perverso de medio de vosotros nos ha tocado oportunidad que hemos tenido que hacer eso hermanos me cuesta ¿por qué me cuesta? porque soy hombre ¿pero qué soy? ¿qué soy en este tiempo? ¿por qué ustedes están callados? soy un pastor y yo no juzgo por mi condición mi trabajo no es predicar mi condición claro que se tiene que ver que no tengo una vida paralela que predico una cosa y después allá vivo otra cosa pero mi trabajo es a través de que Dios me va sosteniendo se ejerce un testimonio de vida que me va dando autoridad en medio de la comunidad de fe hasta que el pueblo y las autoridades reconocen mi llamado mi trabajo es mi llamado es traer el gobierno de Cristo en su iglesia y no podemos entre comillas nosotros ser más buenos que Dios porque estaremos haciendo alianza con el pecado en medio de la congregación y lo hemos tenido que hacer y Dios lo ha hecho siempre y si hablamos del caso de Ananías y Zafira que aparentaron que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo con algo que específicamente el Espíritu Santo estaba haciendo en ese contexto cuando ellos se les pregunta ¿ustedes trajeron todo el importe de la venta? porque eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y ellos dicen sí no estaba el problema no estaba el problema hermanos en que ellos hayan vendido y traigan solamente la mitad del importe Pedro le dice el dinero era de ustedes si ustedes lo tenían ¿quién le va a decir nada? era de ustedes tenían que decir no apóstol Pedro la verdad que traemos la mitad y esta otra mitad dejamos no iba a pasar nada el tema es que ellos aparentaban algo que no era real en su corazón y Dios se encargó de desnudar el corazón hermanos no te lo digo para que temas en el sentido ay que miedo te estoy diciendo cuida tu alianza con Dios él no va a tener problema de desnudarte hermanos cuando si leen todo ese contexto el apóstol Pablo dice esta persona sea entregada a Satanás para destrucción de la carne y cuenta ve o mano antes que meta pecado en la casa de Dios eso quiere decir le conviene a la congregación que muera no le vamos a apedrear más porque no estamos bajo la ley pero el principio espiritual sigue vigente el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne pero su alma se asalva en el día del Señor nosotros no le tenemos nosotros no estamos sentados en el trono de Dios no decimos este se va al cielo y este al infierno ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es velar la alianza que hay en el corazón que se manifiesta por medio del estilo de vida que ejecuta la gente tenemos que tener también mucho cuidado con la gente que enseña herejías hermanos amados hay cosas que en verdad que en verdad son peligrosas en esta vida y hasta casi casi hermanos casi casi este caso de inmoralidad porque se hizo se sabe entre todos vosotros dice y ustedes nos están poniendo nos están poniendo orden entonces yo como estando ahí presente dice el apóstol Pablo vamos a poner orden gente dice le escribo por carta pero con la autoridad del Señor terminó este asunto pero hay algo mucho peor que es la gente que enseña a depender de cualquier cosa y menos del único y suficiente salvador este es un nivel de maldición vayan a la carta escrita por el apóstol Pablo a los gálatas capítulo 1 versículo 6 les leo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado gálatas 1 6 del que los llamó por la gracia de Cristo se alejaron de la gracia de Cristo que pasó para seguir una buena noticia un evangelio diferente como que diferente no que hay otro dice Pablo sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo torcer contaminar el evangelio del Señor y Pablo dice y esto es palabra de Dios si aún nosotros mismos si aún desciende un ángel del cielo a quien se le parece esto un poco a los mormones por ejemplo el ángel Moroni que supuestamente le da el otro evangelio del Señor Jesucristo a John Smith pero si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema está bajo maldición y hace un énfasis vuelvo a decir como antes hemos dicho también ahora lo repito si os predica diferente evangelio si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido ese es anatema y si nosotros lo recibimos que somos el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo si alguien tiene otro evangelio que no es el hijo de Dios hecho carne muerto en la cruz conforme a las escrituras y resucitado el tercer día conforme a las escrituras otro tiene otra expectativa de vida eterna está en maldición no lo dice la religión evangélica es la palabra de Dios que está por encima de nuestra organización y que se tiene que notar por la alianza es decir por el estilo de vida que tienen los hijos del Señor tenemos que separar nuestras vidas de todo aquello que contamina nuestra dependencia hacia el Señor la separación se tiene que dar primeramente por aborrecimiento al pecado cuando uno tiene alianza con Dios es como cuando alguien se junta literalmente con una persona y comienza a desarrollar una vida de amistad con esa persona enseguida uno comienza a parecerse a esa persona por eso la Biblia dice no te acompañes no te hagas compañero del hombre iracundo no sea que copie sus hábitos júntate con sabio serás sabio te juntas con necio va a haber consecuencias recibirás azote si tenemos alianza con Dios tiene que venir la sabiduría de Dios sobre nuestros corazones y la sabiduría de Dios es simplemente esto aborrecer el pecado se nota nuestra alianza con Dios por el aborrecimiento al pecado eso es algo que no se puede negar por eso la gente dice que no tiene alianza con Dios que tiene un corazón una vida llena del mundo que es lo primero que dicen cuando una persona que tiene alianza con Dios fue transformada te lavaron el cerebro pero que pasa Romanos 12 que dice capítulo 12 versículo 2 que no nos conformamos al mundo que no tenemos alianza que no vivimos conforme al espíritu de rebeldía sino que se transforma nuestro entendimiento literalmente se lava el cerebro se lava se transforma nuestro entendimiento se renueva nuestro caminar y ahí podemos comprobar cuál es la buena perfecta y agradable voluntad de Dios y eso se manifiesta como delante de los ojos de la gente por nuestro estilo de vida decirle al que está a tu lado tu estilo de vida por favor decirle tu estilo de vida evidencia con quien tenés alianza no améis al mundo primera de Juan capítulo 2 leo versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero así conmigo pero el que tiene alianza el que hace la voluntad de Dios estos son los que permanecen para siempre tu seguridad en relación a la salvación se nota y se confirma a través de tu estilo de vida de obediencia a la palabra de Dios tu caminar es como un anillo de alianza con tu Señor decíle ahora otra vez al que está a tu lado decíle míralelo bien vos sos el anillo del dedo del Señor te compró con sangre y por último decíle limpito que aborrecimiento del pecado y el aborrecimiento del pecado por tener una alianza con Dios es la manifestación de amor en favor de aquellos que viven en alianza con el pecado vuelvo a decir el aborrecimiento del pecado por amor a Dios no para jactancia que yo soy el justo que yo soy el bueno que yo hago esto que yo lo otro como el fariseo te agradezco que no soy igual que ese publicano yo diezmo yo ayuno yo oro tres veces al día no soy pecador como ese ¿saben que dijo Jesús? ese oró con él nomás él habló con él mismo el aborrecimiento al pecado por tener una alianza con Dios es una manifestación del amor de Dios hacia los perdidos es decir a los que tienen alianza con el error fíjense lo que dice ya se me va un poco el tiempo lo voy a decir nada más en el capítulo 2 de la segunda carta a los corintios se ve que hay no podemos decir fehacientemente fehacientemente digo bien que es aquel del capítulo 1 pero no es algo que no pueda ser enseñado ¿a qué me refiero? en el capítulo 1 hay un dictamen este tipo no puede estar acá su vida no tiene alianza con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que salir en la segunda carta está arrepentido en el capítulo 2 miren restaúrenlo nuestro aborrecimiento al pecado es un llamamiento de amor pero si nuestro llamamiento de amor tiene ropaje de pecado no es confuso el mensaje ¿cómo vamos a llamar a la persona salina salina del chiquero y tenemos olor a cateura me refiero a basura para los que están en el extranjero no saben que así se llama el vertedero de la ciudad de Asunción es un mensaje confuso ¿saben lo único? ¿saben lo único que tenemos diferente del mundo? la iglesia del Señor no son nuestros equipos tratamos de tener lo que está en punta en tecnología pero eso no puede tener el concierto de no sé no quiero hacer promoción porque están ahí a buscar cualquier grupo ahora pero eso no puede tener el mundo lo único que tenemos y que nos diferencia abismalmente hacia la eternidad del mundo es nuestra santidad nuestra santidad es el llamado de amor porque la gente está esclavizada con alianzas del pecado y cuando te ven triunfar Dios quiere decirle al que está a tu lado Dios quiere tu triunfo en serio cuando te ven triunfar pero se dan cuenta que tu vida no tiene alianza con todo lo que a ellos le tiene aprisionado ellos ven tu triunfo pero en santidad con Dios es el llamado de amor es el llamado de amor va a venir un tiempo de persecución donde se nos va a privar literalmente a los cristianos hablo mirando con esperanza aquel día de ser sostenido literalmente de poder comer hermano y que ustedes piensan que va a ser el Señor va a sostener nuestra boca en esperanza y muchos se van a salvar muchos se van a salvar cuando pasamos hambre pero hay veces que nosotros estamos en el caminar del Señor y parece que tenemos hambre de comer basura vigilan la alianza que tienes en tu alma vigilan tus pensamientos sos decirle que está a tu lado sos el templo del Dios todopoderoso que quiere manifestar su poder su gloria y que la gente diga que vos sos un hijo de Dios el propósito de nuestra alianza con Dios es que como pueblo perseveremos en la salvación que se ganó en la cruz del Calvario Pablo le decía a Timoteo ten cuidado de ti mismo hijo primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16 ten cuidado de ti mismo me encanta lo que le dice ten cuidado de la doctrina ¿qué estás enseñando? ¿cuál es la doctrina de vida que tenés? vuelvo a decir no es para que te sientas en condenación es para que te sacudas el polvo del mundo y vivas lo que fuiste llamado a vivir es eso hijo hoy te habla tu padre ten cuidado de ti mismo hijo hablo de parte del todopoderoso diciendo yo el todopoderoso dice el Señor moro en vos soy mucho más soy mucho más de lo que el mundo te puede proponer ten cuidado de ti mismo ten cuidado de tu doctrina continúa diciendo persiste persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ¿qué oye la gente con tu estilo de vida? hay baile cuando tocan flauta hay endecha cuando se llora tenés una alianza con Dios y sujetas tus emociones a la voluntad de Dios créanme que que lo estoy hablando de parte del Señor no es fácil yo lucho yo lucho hermano porque a medida les abro un poquito mi corazón tengo dos minutos para que sean las nueve les abro un poquito pueden pasarlo de la alabanza por favor le abro mi corazón yo lucho hermano a medida que nuestra congregación se fue desarrollando nosotros hemos 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 sido administradores de personas que son importantes en medio de nuestra sociedad y algunas veces queremos creernos porque estamos en eminencia estamos en autoridad pero yo tomo estas porciones para mí no solamente para enseñarla cuando mi padre me dice mi hijo tené que cuidado de tu doctrina persiste manifiesta que eres salvo dale gracia a los que es puesto bajo tu autoridad porque Dios no depende de mí hermanos Dios no depende de esta organización nosotros dependemos de que tengamos alianza genuina con él en nuestros corazones para que esta organización genuinamente sea de bendición y no anatema nosotros no queremos llevarlos a los pies de una organización o a los pies de un hombre queremos llevarle a una absoluta dependencia con Dios a través de la alianza que es por la sangre de Jesús y si lo conseguimos ¿saben cómo se tiene que notar? lo estoy repitiendo por quinta vez por tu estilo de vida por tu estilo de vida se tiene que notar si tienes alianza y eso va a ser en favor de los que van a ser salvos esto va a convencer al mundo hermanos amados de que somos discípulos del Señor como dice Juan 17 21 cuando el Señor decía voy a leer un poquito de eso Juan capítulo 17 me tengo acá en mi bosquejo entonces me voy ahí un ratito versículo 21 el Señor estaba orando es la oración más larga del Señor ahí en el Evangelio de Juan versículo 17 del capítulo perdón versículo 21 del capítulo 17 para que todos sean uno si vos tenés alianza con Jesús y aquel hermano tiene alianza con Jesús los dos son uno en Jesús tienen un mismo pensar la Biblia dice tienen un mismo sentir tienen un mismo Dios están en un mismo espíritu dice para que sean todos uno como tú oh Padre en mí yo en ti que también ellos sean uno de nosotros para que para que el mundo crea que tú me enviaste gente linda fíjense lo que dice acá que compañerismo relación hay relaciones que te contaminan o te llevan a alianza con Dios así de sencillo es no mires al vecino evalúate que compañerismo la justicia con la injusticia continúa diciendo y que comunión tener cosas en común negocios hermano no digo que no podemos dejar de tener negocios en el mundo Dios le dijo a Israel cuando estaban en Babilonia le decía la prosperidad de ustedes va a ser también la prosperidad de ellos se refiere a contaminar tu corazón a querer un dinero que se está dando en un negocio que no le glorifica a Dios y que está diciendo ah mira porque este cristiano está ganando también de este dinero sucio es una hipocresía su religión no existe su Dios dice el impío que comunión que concordia acuerdo como nosotros yo he visto ahora hace poco en Suecia una congregación luterana que tiene millones de adeptos ya se declararon también LGTBI que comunión como que concordia Cristo con Belial como vamos a entrar en un acuerdo que no es conforme a la alianza manifiesta con el verbo la palabra hecha carne y contamina a muchísima gente por supuesto que va a haber gente que va a salir de ahí se va a manifestar quienes son los que tienen alianza con Dios y quienes no que parte está queriendo decir ahí cuando dice que parte el creyente con el incrédulo que quiere decir esto que bodas que una persona sin Dios disfruta no se ríen de nuestro chiste no se ríen de nuestra manera de farrear porque nosotros farreamos también tenemos nuestra fiesta no se sienten a gusto pero vos vos te sentías a gusto yo leo acá que parte del creyente con el incrédulo que vos podés recibir que te puede hacer disfrutar y cuando digo disfrutar todo lo que nosotros disfrutamos le tiene que glorificar a Dios a partir de ahí ponerle la lupa a tu corazón a tu corazón a tu corazón a tu corazón no al del vecino a tu corazón porque de ahí mana la vida cuidado de estar mirando el corazón ajeno que acuerdo que quiere decir eso conformidad que conformidad moral puede haber entre el templo y los demonios que conformidad espiritual no hay comunión por eso cuando nos convertimos a Cristo nuestros amigos nos dejan me refiero a los amigos del mundo se separa la luz de la oscuridad desde el génesis y el plan de Dios era sea la luz y fue la luz y se separó la luz de las tinieblas cuando Dios dice esto es lo que está haciendo de referencia a la vida de sus hijos que se deben desarrollar sin contaminarse desarrollar sin contaminarse con el pecado que reina el mundo quisiese que no fuese así si me preguntan pero la Biblia dice el mundo está abajo bajo el maligno ustedes piensan que es una hipérbole a nosotros que nos cuesta gente manifestar la alianza que tenemos con el eterno y todopoderoso Dios el mundo baila ahí como yo voy a ir a bailar ahí si mi vida está guardada para la eternidad en el santísimo sujetemos pues nuestra humanidad en obediencia para que no entremos en confusión y contaminemos a los que nos ven tu baile es delante del Señor tus cánticos son para el Señor tu éxito glorifica al Señor como gastas al dinero habla de tu Dios como amás a tus hijos como vivís todo lo que tenés por delante habla de una alianza eterna que está por encima de tu existencia terrenal que cuando mueras y seas sepultado tu alianza con Jesucristo te va a hacer volver a la vida ¿estás seguro que sos de Él? si sos de Él ahora te pido que pongas tu corazón en predisposición y decirle esto yo reconozco que no es conforme a vos Señor hoy renuncio ahí por favor cerra tus ojos decirle esto que yo estoy viviendo se repite se repite se repite yo creo que soy tuyo no lo quiero más renuncio hoy renuncio llamarle por su nombre ahí en el secreto de tu corazón Dios está contigo yo renuncio a este pecado yo renuncio decirle a esta mentira yo renuncio a este robo renuncio a esta lascivia renuncio yo no quiero alianzas con el error yo tengo alianzas con el eterno por la sangre derramada en la cruz hay alguien que sabe que tiene que entregar su vida hoy al Señor Jesús que está por primera vez aquí en la iglesia yo le pido que rápido sin que nadie abra sus ojos que se ponga en pie y que haga un acto de fe poniéndose de pie y diciendo hoy yo hago alianza de fe con Jesucristo no hay nadie una última vez lo digo esta es la oportunidad aleluya hay dos personas tres personas cuatro personas el Señor ve cinco personas sos de Él sos de Él no sos de más que vencedores aquí le queremos servir a Él si hay alguien más última vez lo digo que se ponga en pie aleluya aleluya dos varones saben que dice el Señor porque no te avergonzaste de mí delante de los hombres yo no me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre lo dijo el que dejó la tumba vacía no este varón lo dijo aquel a quien hoy estás entregando tu vida decíle reconozco mi pecado decíle ahí que oiga tu alma que salga la voz de tu boca decíle reconozco mi pecado he tenido alianzas con el pecado perdóname perdóname Señor límpiame hoy creo en esa sangre derramada en la cruz entrego mi vida dile entrego mi vida hago alianzas contigo Dios eterno y todo poderoso me entrego a ti en el nombre de Jesús para siempre amén nos ponemos en pie iglesia que linda noche que hermoso ver estos hombres y mujeres que se han puesto de pie delante del Señor no soy digno de contemplar esto y no me estoy haciendo el humilde yo sé que no soy digno simplemente estoy aquí por gracia y me deleito en ver en la mano misericordiosa de mi Salvador la cual un día también a mí me rescataba viendo como sigue salvando a través de la locura de la predicación Él es fiel y por siempre bueno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendigo a cada hombre y a cada mujer que hoy ha decidido vivir en alianza contigo altísimo Dios de Israel soberano de los cielos y de la tierra tú que ejecutas tus designios sobre tu creación haz que obre todo para bien de tus escogidos conforme al llamado de tu buena voluntad para sus vidas hoy declaro Señor que estos que han dicho tú eres el que murió en la cruz por mis pecados tú eres el que resucitó al tercer día por mi salvación ellos Señor tendrán una vida de victoria lo hablamos como iglesia ahora en este momento sobre cada hombre y sobre cada mujer que ha hecho pacto contigo por la sangre de Jesucristo la victoria de la cruz del Calvario en favor de estos hombres y mujeres en el nombre de Jesús y la victoria de la alianza eterna sobre cada varón y mujer de Dios que hoy dan un paso de compromiso con el reino de los cielos para tu gloria Padre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús lo hacemos amén hermanos amén le podemos dar un aplauso al rey de reyes para tu salud